Buenas tardes a todos, siendo las dos cincuenta y cuatro de la tarde, se da inicio a la sesión número dieciocho de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas, por lo que solicito a la Secretaria Regidora Beatriz, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Gracias, 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 por favor. Punto número cinco. Oficio número cero cero cuatro dos mil veintiagonal dos mil veintitrés. El licenciado Elías Omar González Lupercio, jefe de festividades solicita, se analice y en su caso se autorice la propuesta artística para contratar en el próximo certamen señorita Tepo Abril dos mil veintitrés. Punto número seis. 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 Punto número tres. Punto número seis. 8 diagonal 2023, suscrito por el licenciado Elías Omar González Lupercio, jefe de festividades, solicita si analice, se discuta y en su caso se autoricen los costos de los espacios para puestos y expositores en el núcleo de la feria durante la Feria Tepabril 2023, que se llevará a cabo del domingo 16 de abril al domingo 7 de mayo del presente año. Punto número 9, mediante el oficio número 009, diagonal 2023, suscrito por el licenciado Elías Omar González Lupercio, jefe de festividades, solicita si analice y en su caso se apruebe los costos en la renta de los bares y terrazas en el núcleo de la Feria Tepabril 2023, que se llevará a cabo del domingo 16 de abril al domingo 7 de mayo del presente año. Punto número 10, puntos varios. Punto número 11, clausura. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día, por favor, regidores. Se aprueba por decisión unánime. Y pasamos al siguiente punto, regidora. Punto número 3, mediante el oficio número 002, diagonal 2023, suscrito por el licenciado Elías Omar González Lupercio, jefe de festividades, se solicita si analice, se discuta y en su caso se autorice la conformación del Comité de Feria Tepabril 2023. Muchas gracias. Como ya lo habíamos comentado hace unos momentos, prácticamente los integrantes con derecho a voz y a voto del Comité de Feria serán los regidores, primero el Presidente Municipal y los regidores que estamos en la Comisión de Espectáculos y Festividades. Añadimos también a la licenciada Irma Yolanda, regidora y Presidenta del Comité de Adquisiciones para facilitar el tema de las compras. Tenemos a la regidora Susana y a la regidora Beatriz, que están en el de requisiciones, que también nos van a apoyar en esos temas. Y de ahí se pretende formar comisiones ya muy específicas para darle un poco de agilidad a los temas de la feria. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, regidores. Sí, bueno, pues de ser así, les pido que me hagan levantando su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad y, bueno, está a favor del punto expuesto del Comité. Muy bien, se aprueba por unanimidad. Y pasamos al siguiente punto, por favor, regidora. Punto número cuatro, por medio del oficio número cero diez, diagonal dos mil veintitrés, suscrito por el licenciado Elías Omar González Lupercio, jefe de festividades, solicite, se analice y en su caso se apruebe la propuesta de la ampliación requerida para llevar a cabo la Feria Tepa Abril dos mil veintitrés, que se llevará a cabo del domingo dieciséis de abril al domingo siete de mayo del presente año. Muchas gracias, regidora. Pues como lo pudimos también comentar hace unos momentos, esta ampliación es para poder llevar a cabo todas las actividades de la Feria Tepa Abril. Ya nos dieron en el punto varios estimados, etcétera. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta, regidores. Adelante, regidora Susana. Sí, gracias, presidente. Con permiso. Aquí, en este punto, es aprobar la propuesta de presupuesto que se requiere para llevar a cabo la Feria Tepa Abril y turnarla o sesionar de manera colegiada con la Comisión de Hacienda porque la ampliación se aprueba más bien en Comisión de Hacienda y después en sesión de ayuntamiento. Sí, sería turnarla a Hacienda. Se aprueba aquí, pero para pasarla. Se aprueba la propuesta de ampliación. De ampliación, pero se turna a la de Hacienda y Patrimonio. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, regidores? Si lo ven a bien, me lo hacen levantando su mano. El turnar, aprobarlo aquí y turnarlo a la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Se aprueba por unanimidad. Y pasamos al siguiente punto, regidora Beatriz, por favor. Gracias. Punto número cinco. Oficio número 004, diagonal 23, 2023. El licenciado Elías Omar González de Percio, jefe de festividades, solicita, se analice y en su caso se autorice la propuesta artística para contratar en el próximo certamen la propuesta artística para contratar en el próximo certamen, señorita Tepa Abril 2023. Muchas gracias, regidora. Como lo pueden ver y lo platicamos, esto es más que nada para que se apruebe el artista para el certamen. Por ahí tienen ya los costos, etcétera, que se llevaría a cabo el sábado primero de abril del 2023. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, regidores. Muy bien. Si lo ven, a bien aprobar este punto, me lo pueden hacer levantando su mano, por favor. Se aprueba por decisión unánime. Y pasamos al próximo punto, regidora, por favor. Punto número 6, mediante el oficio 006-2023, el licenciado Elías Omar González de Percio, jefe de festividades, solicita, se revise y de ser posible, se apruebe la licitación para los juegos mecánicos que se contratarán para el núcleo de la feria dentro de la Feria Tepa Abril 2023. Muchas gracias, regidora. Aquí tenemos también, bienvenido ya después de como tres horas, el jefe de festividades, Elías. Si me gustaría, así a grandes rasgos, que nos platicaras el tema de los juegos mecánicos, cómo va la licitación, etcétera, por favor. Si me apoyas, si están, dará bien el uso de la voz, me lo hacen levantando su mano, por favor. Adelante, jefe. Buenas tardes, regidor, presidente de la comisión y regidores. Bueno, como saben, uno de los puntos importantes que debemos considerar para poder llevar a cabo la Feria Tepa Abril 2023 es, en este caso, la licitación de los juegos mecánicos. Dentro de este proceso se establecen las bases en las cuales los participantes que tengan atracciones que pertenecen en la República Mexicana puedan participar para obtener esta licitación. Viene la cantidad estipulada, vienen los horarios de servicio, las fechas, que estamos hablando con fechas del domingo 16 de abril al domingo 7 de mayo. Tiene que ser seis horas de servicios diarios, cuatro horas por la mañana el día domingo 30 de abril. ¿Por qué? Porque sabemos que el día 30 de abril las instalaciones del núcleo de la Feria son abiertas para festejar el Día del Niño y también hay que otorgar ese tipo de funciones en los juegos mecánicos el día 30 de abril por la mañana. Y vienen, obviamente, todas las bases que implican contar con seguro vigente en todas las atracciones mecánicas, enviar fotografías recientes de las atracciones, contar con juegos mecánicos en buen estado, que estén validados por Protección Civil y Bomberos, el combustible para la operación corre por cuenta del dueño de las atracciones, en fin, todas las bases que implican para poder ser partícipes y que sean, dentro de los participantes, correspondientes a la licitación para estos juegos mecánicos en esta Feria Tepa Abril 2023. Es cuanto. Muchas gracias. Entonces, de la comisión, pasaría como dictamen a pleno y de pleno pasaría a adquisiciones, ¿verdad? Muy bien. No sé si tengan alguna otra duda o pregunta, regidores. Muy bien. Si lo ven, a bien aprobar el punto expuesto. Me gustaría que lo hicieran levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Y pasamos al siguiente punto, regidora Beatriz, por favor. Punto número 7. Por medio del oficio 007-2023, el licenciado Elías Omar González Lupercio, jefe de festividades, solicita, se analice y en su caso se apruebe el costo del ingreso al núcleo de la feria y el costo del estacionamiento para la feria Tepa Abril 2023, que se llevará a cabo del domingo 16 de abril al domingo 7 de mayo del presente año. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, se pide autorizar por esta comisión los costos de ingreso de la entrada al núcleo. Cabe recalcar que se le está incrementando únicamente 10 pesos al costo de ingreso de los adultos. El de los niños queda exactamente igual que el año anterior, como también se incrementa solamente 10 pesos el costo de ingreso al estacionamiento por vehículo que quedarían 60 pesos con el tiempo libre. También se propone para que los niños también tengan entrada gratuita al núcleo de feria los días 17, martes 18 y el domingo 30 de abril, que es precisamente el Día del Niño, para que toda la ciudadanía en general pueda acudir al núcleo de feria de manera gratuita. Se les dará el lunes 1 de mayo, martes 2 de mayo y miércoles 3 de mayo la entrada gratuita para que cualquier persona pueda ingresar al núcleo de feria y haga uso de las atracciones que ahí vamos a tener. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Bueno, el ingreso al núcleo de feria incluye las atracciones de los juegos mecánicos, las funciones de circo o el atractivo que se vaya a presentar ahí, los artistas dentro de la explanada y también se participará con la rifa del coche que se rifa cada año. No sé si tengan alguna duda, regidores, o alguna pregunta o aportación. Jefe Elías, ¿alguna aportación? Sí, nada más la propuesta del incremento de los 10 pesos extras a la cuestión de la parte de adultos, que en total serían los 50 pesos para esta Feria Tepa Abril 2023, a tomar conciencia y saber que todo ha subido muchísimo de precio. Digo, también nosotros tenemos que homologar toda esa parte de los gastos que implica realizar la Feria Tepa Abril y que de alguna u otra manera también tenemos que empalmar con los gastos que implica realizarla. Una de ellas, por supuesto, lo vamos a ver en su debido momento en el comité, son los atractivos de los tipos de artistas que vamos o podemos ofrecer en la explanada del núcleo de la Feria, que ya no son artistas baratos, que ahorita ya cualquier artista cobra mucho más de lo que cobraba anteriormente. En el caso también de los atractivos o el circo que se presenta, también es mucha la diferencia de un año a otro. Todo se ha incrementado un montón, entonces también lo que buscamos es poder ofrecer un mejor show dentro del núcleo de la Feria, con todo lo que implica juegos mecánicos, atractivos de circo, buenos artistas de buen nivel, con totalmente este costo. Digo, si nos comparamos con otros municipios, a veces es el mismo costo que es la propuesta en esta ocasión y la verdad que lo que se les ofrece es muchísimo menor a lo que ofrece la Feria Tepa Abril. Entonces también tomarlo a conciencia de que el incremento es precisamente por todos los gastos que va a implicar este año la feria y que vamos a tener una feria de calidad y obviamente lo que necesita la ciudadanía para poder disfrutar de esta Feria 2023. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, bueno, las comparaciones son malas, pero comentábamos también que en Arandas el costo de entrada también es ya de 50 pesos y el estacionamiento 100 pesos, entonces creo que comparando pues con la cantidad bastante módica y considerable. Si lo ven a bien aprobar este punto, regidores, les pido lo hagan levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad y pasamos al siguiente punto, por favor, regidora Beatriz. Punto número 8, oficio número 008, diagonal 2023. Suscrito por el licenciado Elías Omar González Dupercio, jefe de gestividades, solicita, se analice, se discuta y en su caso se autorice los costos de los espacios para los puestos y expositores en el núcleo de la feria durante la Feria Tepa Abril 2023, que se llevará a cabo del domingo 16 de abril al domingo 7 de mayo del presente año. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Bueno, lo tienen en sus legajos los costos del espacio del núcleo de feria en el pabellón gastronómico, que sería de 12 por 10 metros cuadrados, a un costado del palenque, ya se va a negociar la ubicación con los que se vayan a poner ahí, sería de 40 mil pesos. En la zona comercial, es en la explanada local, 5 por 5 metros, quedarían 11 mil pesos. El año pasado estaba creo que 9 mil pesos y en la explanada al aire libre quedaría en 4 mil pesos. De cualquier manera, me gustaría que exhibieras o ahondaras más en el tema, Elías, cuál fue el incremento al año pasado y por qué fueron estos incrementos por el tema de las fechas, creo que también. Adelante, Elías. Muchas gracias, regidor presidente. Bueno, en este punto, lo que vemos son las propuestas de incrementos para los costos de espacios dentro del núcleo de la feria. El año pasado, si recuerdan, cuando se mandó la propuesta a la comisión y posteriormente al pleno, hubo un ajuste en las fechas sin considerar el incremento. Entonces, dejamos el mismo precio que estaba estipulado para dos semanas, se quedó para tres. Entonces, ahora el incremento, en el caso, por ejemplo, del pabellón gastronómico, bueno, sabemos que continúan las mejoras dentro de ese espacio para poder tener unas adecuaciones más estipuladas. Vamos a terminar el asfalto porque le faltó un pedacito a una área. Podría volver a validar que quede en condiciones óptimas como lo dejamos el año pasado, porque sabemos que el núcleo de la feria se utiliza durante el año y pues el concreto, el asfalto que se puso en esa parte, asfalto, perdón, está un poco dañado, entonces lo vamos a dejar nuevamente parejito para que quede bien. Entonces, esa es la propuesta. El año pasado costó 32 mil pesos, ahora cuesta, la propuesta es que sea de 40 mil. Vuelvo al punto, las tres semanas completas, desde el domingo 16 de abril al domingo 7 de mayo. En el caso de los espacios de 5 por 5 metros, el incremento es de 2 mil pesos, que equivalía a igual de las tres semanas, que quedarían 11 mil, el año pasado fue de 9 mil. Y en el espacio, el área libre comercial, de 2 mil pesos a 4 mil. Sabemos que en otras, digo, como lo mencionaban, los comparativos no son buenos, pero hay otros espacios que son muchísimo más caros, la verdad considero que son precios accesibles y que se ha externado en algún momento la propuesta con expositores que han venido a preguntar porque desde el mes pasado ya están interesados, se les ha platicado de cómo viene la propuesta y ellos obviamente saben que también fue muy importante el año pasado cómo se reactivó esta reactivación económica en la feria y pues bueno, esta es la propuesta que se viene a estipular para los incrementos a los espacios dentro del núcleo, es cuanto. Muchas gracias, Elías. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta, regidores. ¿Estamos hablando de los dos puntos? No. ¿De puestos? Sí, es el costo del pabellón gastronómico que es donde se únicamente expulina. Y lo de la explanada. Y la explanada y el aire libre también, regidora. Ok, gracias. Sí, muy bien, no sé si tengan alguna otra... Si lo ven, a bien aprobar este punto, me lo pudieran hacer levantando su mano, por favor, regidores. Se aprueba por unanimidad y pasamos al siguiente y último punto, regidora. Punto número 9. Mediante el oficio número 009-2023, suscrito por el licenciado Elías Omar González Lupercio, jefe de festividades, solicita, se analice y en su caso se aprueben los costos en la renta de los bares y terrazas en el núcleo de ferias de Pabril 2023, que se llevará a cabo el domingo 17, del domingo 16 de abril al 7 de mayo del presente año. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Bueno, estos son los costos de los bares. Se le aumentó el 20%, si mal no recuerdo, Elías, ¿verdad? A cada uno de los bares, la diferencia de los costos entre los bares que vemos aquí es por el espacio que tienen, los metros cuadrados que tiene cada bar. No sé si quieras andar un poquito más en el tema y me apoyes, Elías, por favor, adelante. Gracias, regidor presidente. Bueno, la propuesta aquí es incremento del 20% en base, obviamente, a lo que costaron el año pasado. Sabemos que la variación de precio… ¿El costo anterior? No, esa es la propuesta, la nueva. Esa es la propuesta ya con el 20. Ya con el 20, así es. Como informativo, en dado caso que quisieran a lo mejor ahondar un poco más en el tema, en la administración pasada, cuando ellos vinieron renovando sus contratos, el incremento de ellos venía al 50% cada año. O sea, ¿qué quiere decir? Que en los expedientes que están dentro de festividades, en el 2029 venía una cantidad estipulada, para el 2020 era el 50% de incremento y para el 2021 era el otro 50% de incremento. Entonces, la verdad, si era un incremento un poquito grande, la propuesta está a consideración de que sea el 20% de lo que les costó el año pasado y lo que pagaron el año pasado para que no se vea tan mermado a lo mejor el incremento en cómo venía o estaba proyectado en la administración pasada. ¿No tenían convenio por feria? Sí, pero cuando se renovó su contrato por los tres años, recordemos que ustedes también el año pasado nosotros también lo renovamos por tres años, o sea, estas empresas quedaron por tres años. Entonces, en sus incrementos, en sus contratos está. Cuando los hicimos el año pasado, los podemos revisar en sindicatura sin problema. Sí, se hizo los contratos por tres años con estas administraciones. ¿Por esta administración? Desde el año pasado, exactamente, por esta administración. O sea, lo que estoy… De hecho, perdón, se hizo un descuento, de hecho, en el año pasado a estos mismos bares que precisamente por el tema de la pandemia, etcétera, por eso se hizo un poquito más de descuento y ahora se le pretende aumentar el 20%. Así es. O sea, lo que estoy haciendo es una comparación de cómo venía manejando la otra administración que eran incrementos del 50% cada año y este año que solamente sea del 20%. O sea, el incremento también no está tan descabellado. El tema regidora del contrato de los tres años se platicó con los de los bares. No lo querían por un solo año porque ellos le están metiendo posto e inversión a sus bares. ¿Pero no es el investimiento? Sí. Sí. Ok, gracias. Sí. Sí, sin problema. No sé si tengan alguna otra duda, regidores. Si ven a bien apoyar este punto, me lo hacen saber levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad y pasamos al siguiente punto, por favor, regidora Beatriz. Punto número 10, puntos varios. No sé si alguien tenga algún punto varios, regidores. Bien, pasamos al siguiente punto, por favor. Punto número 11, clausura. Siendo las 3.19 de la tarde, damos por terminada la sesión de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas. Muy buena tarde, muy buena tarde y buena semana.